Menos 2x igual a 32. Para hallar x, primero bajamos el 32 entre... Ahora este menos 2 que está multiplicando al x pasa a dividir y se traslada con todo y su menos, o sea así. Menos 2. Ahora x es igual a... Primero el menos se puede subir arriba. Ahora dividimos. 32 dividido entre 2 resulta 16. Respuesta final. x es igual a menos 16.